La empresa La Biofan en Granma inauguró una farmacia de nuevo tipo donde se comercializan medicamentos para uso animal y humano, vacunas, reconstituyentes y bioproductos para la agricultura. Y que responden a la política de ordenamiento que se está llevando a cabo en el país y que además ayuda a fortalecer el decreto ley de salud animal que recientemente fue aprobado por el Consejo de Ministros. La Biofan en Granma contribuye a disminuir las importaciones. Tendremos biofertilizantes, bioplagicidas que también son de origen natural como el Biocan, como el microorganismo eficiente, como el Nicosave que sirven también para las producciones, las grandes campañas que hoy se están llevando a cabo en la agricultura. Vamos a comercializar algunas producciones que hacemos de conjunto con Medellín. Muy demandada la fricción de murallas, los jarabes, jarabes de aloe, los mielitos. Dentro del cuadro básico de medicamentos, algunos serán expedidos solo por receta médica. Va a tener mucho rigor porque hay productos que se van a vender aquí, pero son con receta médica. Hay un grupo de médicos veterinarios que son los acreditados. Además de Bayamo, también contarán con unidades de este tipo los municipios de Niquero, Pilón, Manzanillo, Jiguaní y Llara. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.